aquí y ahora jueves 6 de agosto antes de rezar busca un lugar tranquilo y cómodo y fija un tiempo para orar desconecta los datos del móvil para asegurarte que nadie te molesta en este rato de oración lee despacio el evangelio del día para prepararte puedes decir alguna oración que te conecte con dios por ejemplo ven espíritu santo enciende en mi alma el fuego de tu amor lectura del santo evangelio según san mateo en aquel tiempo jesús tomó consigo a pedro a santiago y a su hermano juan y se los llevó aparte a una montaña alta se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz y se les aparecieron moisés y elías conversando con él pedro entonces tomó la palabra y dijo a jesús señor qué bien se está aquí si quieres haré tres tiendas una para ti otra para moisés y otra para elías todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía este es mi hijo el amado mi predilecto escuchando al oírlo los discípulos cayeron de bruces llenos de espanto jesús se acercó y tocándolos les dijo levantaos no temáis al alzar los ojos no vieron a nadie más que a jesús solo cuando bajaban de la montaña jesús les mandó no contéis a nadie la visión hasta que el hijo del hombre resucite de entre los muertos palabra de dios comenzando a rezar qué es lo que más te ha llamado la atención del texto intenta imaginarte la escena como si tú mismo estuvieses allí escribe en tu cuaderno aquella palabra o frase que más te ha llamado la atención del texto y continúa escribiendo tu oración para profundizar en la oración maestro qué bien se está aquí jesús en la fiesta de la transfiguración me muestras la meta a la que estoy llamado me abres un poco la puerta del cielo si eso fue sólo una muestra y san pedro exclamó lo gozoso que era cómo será el cielo para siempre hoy pienso contigo en el cielo este es mi hijo amado señor has querido que yo también sea hijo de dios dios padre dice esta frase también por mí soy su hijo amado hoy quiero recordar todo el día que dios es mi padre esto se les quedó grabado jesús si el cielo es estar contigo cada rato a tu lado es importante es vivir el cielo en la tierra graba en mi corazón cada palabra y gesto que me regalas para terminar la oración puedes pensar un propósito para el día de hoy pide al señor su gracia para cumplirlo no te olvides de dar gracias por todo lo que dios hace en ti y de pedir por tantas personas que especialmente en estos días están sufriendo